¡Hola a todos! Bienvenidos una vez más. Yo soy Camila y en este video quería darles algunos tips de Instagram. Hace rato no hacemos un video así y he descubierto algunas cosas interesantes que se pueden hacer, así que quería mostrarles que creo que son cosas diferentes porque siempre en estos videos está como haz las letras arcoíris y esas cosas que son como del 2018. Así que les voy a enseñar algunas cosas que estoy segura de que muchos de ustedes no las saben y sin más preámbulos vamos a empezar. El primer tip que les quiero dar es que ahora en Instagram Stories podemos hacer flechas de manera más fácil. No sé si les había pasado antes que queríamos señalar algo en la historia que estábamos haciendo y hacer el triangulito de la flecha era muy difícil. Bueno, pues ahora hay una opción en los pinceles de las historias. Les voy a mostrar aquí. Tengo acá la historia. Ahora me voy a ir a la opción de pinceles que es esta de acá y si se dan cuenta el segundo pincel es una flechita. Entonces podemos igual cambiar el tamaño como todos los pinceles. Voy a elegir, no sé, cualquier color. Y cuando hacemos un trazo automáticamente se completa como una flecha, ¿ven? Entonces a mí en lo personal me parece muy chévere para que las flechas no queden torcidas o chuecas porque lo que pasa con un pincel normal es que ustedes, yo que sé, hacen el trazo pero ven que no les queda como la punta ya terminada. Entonces en lo que intentamos que la punta coincida, no sé, como que perdemos mucho tiempo y me parece demasiado práctico. Creo que es un hack bastante útil. El siguiente tip que les quiero dar tiene que ver con que otra persona ya no te siga a ti. Esta opción antes no existía y yo hace unas semanas la descubrí y fue como, ¿saben? Me pareció muy interesante sobre todo para los ex, no lo sé. No necesariamente tienes que dejar de seguir a esa persona pero si ya no quieres que una persona vea lo que tú estás publicando básicamente que esa persona deje de seguirte simplemente vas a entrar al perfil de esa persona. Yo acá para el ejemplo voy a entrar al perfil de mi hermana que de una vez se los recomiendo, tiene un fit súper bonito y vamos a irnos a los tres puntitos de arriba. Ahí nos va a aparecer la opción de eliminar seguidor. Instagram nos dice que no le va a avisar a esa persona que ya no te va a seguir a ti. No sé si me estén entendiendo pero es muy sencillo. Entonces si ya no quieren que esa persona los siga a ustedes y no quieren recurrir a bloquearlos o no sé, puede ser una opción bastante útil también para hacer un detox en toda la cuenta y no simplemente dejar de seguir personas que ya no te interesan sino que otras personas que tú ya no quieres que vean tu contenido o lo que sea que publiques, pues puedes hacer que ya no te sigan. Así de fácil. Y este otro tip que les quiero dar para las personas que tenemos Android y que no tenemos la opción de copiar las fotos de la galería directamente para poder pegarlas en las historias como si fueran un sticker o una palabra o algo así que no sé si ustedes saben pero en iPhone esta opción sí se puede hacer la trae predeterminada el teléfono, en Android no pero encontré una manera en la que podemos hacer exactamente esto mismo. Lo que debemos hacer entonces es instalar la aplicación de Gbox en nuestro teléfono y una vez que ya la tengamos instalada debemos configurar el teclado de Gbox como nuestro teclado principal para que podamos hacer esto de copiar las imágenes. Entonces voy a entrar a la aplicación y nos vamos a ir a la parte de teclado de Gbox entonces permitir, vamos a darle siguiente vamos a darle en la configuración y aquí vamos a activar el teclado de Gbox y una vez que ya lo hayamos activado en la misma aplicación vamos a seleccionar el teclado que queremos y listo, le damos terminar y ahora sí, me voy a ir a mi Instagram Stories y en la parte de escribir ven que mi teclado cambió y ahora me aparece la opción de galería entonces voy a tocar en las fotos y me aparecen diferentes fotos que tengo en la galería acá puedo seleccionar la carpeta desde la que quiero abrir la foto entonces digamos, si me voy a la parte de Instagram por ejemplo voy a postear la última foto que subí a Instagram entonces voy a tocarla y automáticamente se pone así tal cual como un sticker y ya yo puedo configurar el tamaño si la quiero más pequeña puedo moverla obviamente y no sé, me parece una opción muy 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 buena yo no la conocía no sabía que esto se podía hacer en Android y me parece bastante bastante útil así que creo que para las personas que tengan Android esta aplicación es una muy buena opción este otro hack tiene que ver con los boomerangs y es que ahora desde la aplicación de Instagram directamente podemos hacer boomerangs distintos no siempre los mismos y les voy a mostrar acá igual voy a entrar a mis historias y voy a grabar un boomerang listo entonces acá ya quedó el boomerang grabado nos vamos a ir a la opción del infinito y ahí se van a dar cuenta que número uno nos aparece la línea de tiempo por si queremos cortar alguna parte del boomerang que no nos gustó entonces podemos hacerlo un poquito más corto pero también nos aparecen otras opciones para que la estética del boomerang sea diferente tenemos esta de acá que es en slow motion entonces hace que el boomerang se vea un poco más lento este de acá se llama Echo y si se dan cuenta muestra como toda la historia del movimiento o sea no solo muestra la parte final del movimiento sino que va mostrando como los fotogramas no sé cómo explicarlos pero creo que acá se ve mejor de lo que yo les estoy explicando y el último que tenemos se llama Duo y muestra como un glitch como un error en la Matrix ¿saben? y se ve súper chévere no sé pero a mí me parece que puede funcionar para hacer historias distintas si ustedes quieren así que ese es otro tip el siguiente tip que quiero darles no tiene que ver como con algún truco en específico o bueno tal vez sí a lo que voy es que es más como un consejo para cuando publiquemos nuestras fotos y es que ya saben que Instagram está siempre interesado en que las personas que ven nuestras fotos duren más tiempo viendo lo que estamos publicando ¿saben? entonces si Instagram ve que las personas duran más tiempo en tu perfil va a recomendar más tus fotos y va a hacer que lleguen a más personas entonces un tip para que esto funcione es poner captions que sean interesantes o que sean largos de esta manera vamos a hacer que la gente tarde más tiempo en leer lo que estamos poniendo y si a esto le añadimos una llamada a la acción como preguntarles a las personas algo al final del texto que pusimos para que respondan en los comentarios de esta manera vamos a tener más engagement creo que esto va a ser un combo perfecto para tener más interacción y para que Instagram recomiende más nuestras fotografías o nuestro contenido así que sí era más un consejo que quería darles que puede funcionar bastante sobre todo si te estás enfocando en que tu cuenta que tal vez no es tan grande empiece a crecer y empiece a tener más reconocimiento hay algo que se ha puesto súper de moda últimamente y es utilizar esta aplicación de Crystallic yo no sé si ustedes la han llegado a usar para editar sus fotografías tiene opciones súper chéveres y básicamente se enfoca en darle una estética a la foto como si hubiese sido tomada con un prisma delante del lente ¿saben? entonces le da como un efecto así súper diferente encontré un filtro que justamente es de Instagram de la misma herramienta de Instagram no de un creador que creo que da un toque muy similar a las historias entonces se los voy a mostrar se llama Kaleidoscope creo que no sé le da un toque distinto a mí me parece que funciona muy bien y si quieren mostrar algo de manera más llamativa y que tenga una estética un poco más elaborada me pareció que se asemejaba mucho no voy a decir que se ve igual pero se asemeja mucho a esta aplicación que les digo que se llama Crystallic si ustedes de pronto no la han utilizado o si quieren utilizar este efecto para hacer fotos creo que puede ser un dupe de alguna manera no lo sé ven por ejemplo acá acabo de grabar un boomerang y le da un toque completamente diferente entonces este era otro tip y otra recomendación que quería darles este otro tip que les quiero dar tiene que ver con encontrar gifs para las historias que sean creativos y que sean diferentes porque muchas veces Instagram nos muestra algunos recomendados pero muchas veces esos gifs que nos recomienda Instagram no tienen que ver con la historia que estamos publicando entonces no sé y no sabemos exactamente cómo buscar alguno que funcione con nuestra historia o con lo que queremos mostrar para eso lo que podemos hacer es irnos a Pinterest una vez en Pinterest vamos a buscar gifs instastories o gifs Instagram o como no sé como ustedes lo quieran buscar y acá les van a aparecer un montón de ideas y lo único que tienen que hacer es buscar tal cual como dice ahí por ejemplo yo qué sé voy a entrar a voy a entrar a este que me parece bonito me voy a ir a mi Instagram voy a ir a las historias y me voy a ir a la sección de gifs ahí en el buscador debo buscar tal cual como aparece en Pinterest entonces voy a poner Gladest o bueno como sea que se lea esa palabra y automáticamente me aparecen esos gifs que encontramos en Pinterest y no sé es una manera como más práctica de irnos a buscar algo porque a mí me pasa muchas veces que grabo alguna historia no sé qué gif ponerle para que vaya acorde con la historia y pierdo mucho tiempo intentando buscar dentro de mi cabeza alguna palabra que me ayude a encontrar un buen gif entonces simplemente es mejor irse a la parte de Pinterest buscan gif Instagram o gif Instagram Stories y ahí les van a aparecer un montón de ideas hay muchas muy bonitas y muy chéveres así que eso era otra cosa que les quería recomendar este otro que les voy a dar tiene que ver con los efectos o los filtros que hay de Instagram y no sé si se han fijado que muchas veces como que se llena la barrita de filtros y a veces pasa porque empezamos a seguir nuevas personas y no sabemos que esas personas tienen filtros o tal vez pasa que las personas que ya seguimos que tienen algunos filtros van creando nuevos y como que se empieza a llenar toda la barrita y en lo personal yo soy de usar casi siempre los mismos filtros a veces veo uno que otro nuevo que me gusta empezar a utilizar pero por lo general me gusta que los filtros que uso con más frecuencia tengan fácil acceso saben que entre y de una los puede encontrar entonces por ejemplo este filtro de acá no sé por qué lo tengo alguna vez creo que lo vi en alguna parte y no me encanta no sé si sigo al creador de este filtro pero si no queremos que ese filtro aparezca en nuestra sección de filtros simplemente debemos tocar en el nombre del filtro y ahí ustedes pueden darle más y pueden darle en eliminar y automáticamente ese filtro se va a quitar de la barrita que ustedes tienen creo que es muy útil cuando queremos organizar nuestros filtros y que los que más utilizamos estén más cerca al botón de grabar creo que funciona mejor así era un tip que les quería dar por si no sabían a mí me sirve un montón y es algo que hago muchísimo eso ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado mucho y que les sirvan de verdad intenté traer tips que fueran diferentes no los típicos porque no sé como que ya hay muchas cosas sobre Instagram y recuerden que si ustedes quieren saber más de estos tips tenemos muchos videos acerca de esto en el canal les voy a dejar por aquí la lista de reproducción para que puedan hacer click y puedan ir a ver más videos si les interesa sobre este tema si ustedes tienen algún otro tip creo que sería muy chévere que lo pudieran compartir con todos nosotros en los comentarios para que así aprendamos más acerca de Instagram les voy a dejar por aquí un video que sé que les va a gustar mucho así que pueden hacer click para verlo y si no están suscritos los invito a suscribirse haciendo click en la partecita de aquí eso es todo y nos vemos en un próximo video adiós mua ¡Gracias! 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 ¡Gracias!